¿Cuál es la postura exacta y clara de su gobierno? ¿Deben entregarse becas a los fósiles, a los estudiantes que no existen, a los estudiantes que solamente van a registrarse el primer día y no vuelven hasta el siguiente ciclo escolar para seguir con la beca? ¿Cuál es la postura exacta sobre este tema? Que nos ayuden todos. No tiene que darse mal uso a las becas, la verdad se está aplicando bien el programa en general, deben de haber estos casos, no lo dudo, pero se va a investigar para fincar de hacer responsabilidades, no se deben de entregar becas a quien no esté estudiando, quien no lo merece. Si no está estudiando, si hay posibilidades, si no tiene empleo, puede trabajar como aprendiz si es joven, hay ese otro programa, hay opciones, estamos dándole atención preferente a los jóvenes. ¿Para fósiles no, presidente? No, no, no se puede estar utilizando un recurso si no se lleva a cabo una actividad, en este caso, si no se está estudiando o si no se asiste a la capacitación para el trabajo. Eso está claro.